impunemente tres sujetos paseaban por calles de la colonia insurgentes en guadalajara portando a la cintura armas de grueso calibre que posiblemente serían utilizadas para el robo con violencia de automóviles en la metrópoli estos hombres al menos por un tiempo ya no estarán en calles de la ciudad pues la noche de este martes policías de guadalajara lograron su aseguramiento y están a disposición de un agente del ministerio público en el ámbito federal fue poco antes de las 12 de la madrugada cuando uniformados del escuadrón gamas de la corporación tapatía avistaron sobre los cruces de las calles mercedes elis y salvador eme lima de la colonia en mención a un hombre sobre la banqueta a quien de su cinto le sobresalía la cacha de lo que parecía ser un arma de fuego los oficiales motorizados procedieron de inmediato a marcarle el alto percatándose que con él había dos hombres más aquí en esta zona inspección precautoria se les localizó entre sus ropas tres pistolas de distintos calibres todas con cartuchos útiles los sujetos fueron asegurados y autoridades informaron que las armas localizadas percutían calibres 3.80 9 milímetros y 3.57 por lo que fueron trasladados hasta las instalaciones de la fiscalía general de la república para determinar su situación legal por lo sospechoso de los individuos y al no ser originarios de jalisco sino de estados del centro del país se presume podrían ser integrantes de alguna banda de robacoches sin embargo serán las investigaciones posteriores las que puedan confirmar o en su caso descartar esta hipótesis los tres detenidos fueron de 36 33 y 41 años de edad identificados bajo los nombres de el hoy diego y misa él respectivamente reportó para guardia nocturna abran masiel guardia nocturna